Yo me quería hablar de algo, nosotros vinimos de Rosa porque es el mes de octubre Rosa de concientización contra el cáncer de mamá y me parecía muy importante hablar de esto, lo quise hacer después para que no tenga que ver con la previa me emociona un poco, ay, creo que quería llorar Bueno, que se hagan los chequeos, que estén atentas a ver si tienen algo raro porque si se descubre a tiempo, se puede curar Por supuesto Me toca muy de cerca, perdón Pero me parecía muy importante hablar de esto porque más allá del show y del chiste Por supuesto Esto es un tema muy importante y por ahí uno no se hace los chequeos porque le da fiaca o lo que sea y si se detecta a tiempo se puede curar, así que nada Los mechones Rosa son por el octubre Rosa Hermoso Es de concientización Hermoso, muy importante lo que sí también comunicar esto, que cada vez la medicina avanza cada vez más rápido y sigue siendo muy importante la temprana detección de estas cosas porque cada vez hay más recursos para curarse, así que buenísima, buenísima la iniciativa Muchísimas gracias chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video